Continúan las campañas de vacunaciones aquí en la región, distintos centros de salud que ya van avanzando y van completando esquemas ante la llegada también, ¿no?, de lo que son las propias dosis de vacuna. Estuvimos en la localidad de Aldao también visitando el centro de salud para contar un poco cómo se viene desarrollando lo que es el cronograma de vacunación contra el coronavirus. Estamos vacunando, seguimos haciendo esta campaña, estamos, según la turnera, los va asignando, las personas pueden llegarse a este lugar en el horario que se les asigna. El horario de este centro de salud es de 7 de la mañana a las 13, así que es en ese horario en el que se hacen las vacunas. En caso de que las personas hayan perdido el turno, pueden reprogramarse, comunican con nosotros al número de teléfono de este factor y organizamos un día y un horario en el que deben asistir de forma puntual para hacer el recupero de su vacuna. Eso lo estamos haciendo sistemáticamente todas las semanas para que las personas que hayan perdido su turno puedan completar su esquema de vacunación. Me comentaba fuera de aire que, bueno, están principalmente con lo que tiene que ver con AstraZeneca y Sinopharm y que, bueno, Sputnik está un poquito demorada, así que, bueno, quienes tengan que recibir esa segunda dosis, con paciencia. Sí, es así. Estamos principalmente vacunando con AstraZeneca y Sinopharm, que es lo que venimos recibiendo. Y Sputnik viene demorada. Le pedimos a la gente justamente eso que vos decías, que sean un poquito más pacientes de lo que han estado haciendo hasta ahora. Nosotros todavía no tenemos novedades de cuándo vamos a recibir. Sí se ha estado haciendo en algunos la segunda dosis con Moderna, que es lo que se les dio de alternativa a elegir, pero, obviamente, tampoco hemos recibido tantas dosis como para cubrir a toda la población. En eso tenemos una demora. Bien. Importante, entonces, destacar que respeten el día y el horario del turno que se les asigna desde provincia y, si no, ante cualquier inconveniente, llamar porque una vez que se abre el frasco se complica después muchísimo encontrar gente o, lamentablemente, hay que descartarlo, algo que, por supuesto, desde los efectores no quieren hacer. Claro, es así. Les pedimos compromiso en cumplir el horario que puedan asistir y, en caso de no, avisar para que se reprograme. También, cuando se reprograma, cumplir con ese, que es una palabra que han dado y nosotros esperamos que vengan, porque si no pasa lo siguiente, que es la pérdida de dosis, que igual evitamos que eso suceda, pero se dan inconvenientes. Así que les pedimos que sean comprometidos.